Buenos días Paloma Blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza En tu reino celestial Eres madre del Creador Y a mi corazón me encantas Gracias te doy con amor Buenos días Paloma Blanca Niña linda, niña santa Tu dulce nombre al amar Porque sois tan sacro santo Hoy te vengo a saludar Reluficiente como el alba Pura, sencilla y sin mancha Con gusto recibe mi alma Buenos días Paloma Blanca Que linda está la mañana El aroma de las flores Despide suaves olores Antes de romper el alma Gracias te doy madre mía En este vincioso día Antes de romper el alma Cierro azul yo te he condido En este dichoso día A que prestes tu hermosura A las flores de María Madre mía, madre adorada Madre de mi corazón Recibe estas mañanitas Danos ya tu bendición Madre de mi corazón